La Confederación General del Trabajo Colombiano propone un incremento para que el salario mínimo quede en un millón de pesos. Así lo expresó en entrevista con Caracol Radio Julio Roberto Gómez, secretario general de la Confederación. Es el momento adecuado para dialogar no solo sobre el salario mínimo, sino también sobre el modelo económico del país, expresó. Desde este 30 de noviembre empieza la negociación. En medio de la crisis social y económica para el salario mínimo del 2021, los sindicatos piden un aumento de hasta el 15%, pero el gobierno no presenta su propuesta aún. Algunos expertos sugieren que no suba más del 3%. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia dice tener la preocupación de que el gobierno quiera sustituir la Comisión Nacional de Concertación por la famosa misión de empleo, en la cual no están participando ni trabajadores ni pensionados.